Bueno, lo decíamos al principio de esta edición de Informe Regional, ¿no? Hay muchas preguntas, hay muchas dudas que suelen surgir, principalmente por, en algunos casos, sobre información, en otros casos también mala información, pero que tiene que ver nada más y nada menos con esta situación sanitaria que estamos atravesando en la República Argentina. Vamos a hablar de la vacunación, de cómo avanza en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta lo que es también este mes de agosto. Vamos a tomar contacto con la Ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, la doctora Sonia Marturano, tiene la amabilidad de atendernos. Ministra, ¿cómo le va? Buen mediodía y gracias por este ratito. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Ministra, primero consultarle cuál es el análisis que se hace, teniendo en cuenta de que ha comenzado este mes de agosto, es un mes de agosto en el cual desde las autoridades han tratado de fijarlo como el mes de las segundas dosis, ¿no? Para tratar de empezar a completar esquemas. ¿Cuál es la situación que está atravesando la provincia de Santa Fe hasta el momento? Así es. En este momento la situación, vamos por parte epidemiológica, es de un cierto respiro, digamos. Vos sabés que hay ciertos indicadores que miramos muy fuertemente la ocupación de camas, estamos en el 72% en toda la provincia, un número realmente alentador, tiene que ser por debajo de 80, pero 72 es un muy buen número. En nuestra región, aquí de la región sur, estamos en 66%. Así que estamos con un buen nivel de disponibilidad de camas de terapia, que es la que miramos de cerca. Por otro lado, lo otro que seguimos de cerca es la tasa de contagios y la positividad en los testeos. Los testeos de cada 100, 18 son positivos, es decir, 18% de positividad. Eso es un número bueno, recordá que estuvimos arriba de 60, así que bueno, 18% está bien. Y el otro indicador es cuántos casos nuevos vas teniendo en los últimos 14 días. Y bueno, partimos de, ya cuando salimos, estábamos saliendo a la segunda ola, tuvimos 1.600 promedio en 14 días, bajamos a 1.300 y ahora estamos por debajo de 1.000 en los últimos 14 días. Es decir, todos los indicadores van mejorando. Pero ¿qué pasa? Ahí va tu pregunta. ¿Salimos de la segunda ola? Sí, sí, claro. Pero la gran preocupación es la cepa delta, que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que ya en Córdoba llevó a aislar mucha gente. Fíjate, en Córdoba un caso, 20 contactos positivos y 800 aislados. Nosotros en Santa Fe tuvimos también varios casos, todos vienen de la mano de viajeros, recordar eso. Así que aprovechemos a decir que aquel que viaja, fantástico, pero cuando llegás te tenés que aislar y el séptimo día la provincia te hace la PCR, que es para cuidarte vos y a los que más querés, que son tus amigos, tu familia. Digo, yo sé que es complejo, que queda rebeldía, pero vuelvo de viaje y me tengo que aislar. Están llegando muchos viajeros con positividad de cepa delta. Pero si la aislamos, la bloqueamos, vamos a contener. Hasta acá todos los casos fueron bloqueados, fueron aislados y no hubo circulación. Pero bueno, en base a que se abrió más el ingreso de personas, a lo que vemos en las provincias vecinas, a la gran comunicación que hay, sabemos que vamos a tener circulación en un periodo, a ver, tres, cuatro semanas. Pero vamos a tener. Entonces, a cuidarnos y lo que vos me decías, vacunar. Estamos vacunando mucho, sí. Bien. Ministra, a eso quiero ir porque a partir de lo que es esta semana, bueno, también se empezó a dar lo que es la combinación de dosis con respecto puntualmente a lo que es el segundo componente de la Sputnik. Para llevar más información a la población, va a llegar un turno, eso hay que confirmarlo. ¿Cómo se maneja ese trámite por ahí para muchas personas que a lo mejor todavía no le ha llegado el mail, no le ha llegado el turno? Exacto. Exacto. Mirá, estamos vacunando a todos los que se pusieron Sputnik, primera dosis, en abril. O sea que nos estamos poniendo al día, si es por decirlo de alguna manera, porque vos sabés que segundas dosis se están colocando, las de Sinopharm, entre 21 y 28 días te llega el turno. AstraZeneca, a partir del día 56, que son las ocho semanas, te llega el turno. Día más, día menos, pero estamos en eso. Estamos teniendo huello de botella, lo que estábamos teniendo, claro, era Sputnik, pero porque no estaban llegando. Bueno, tuvimos una gran oportunidad, gran oportunidad con esta donación que tenemos a partir de Estados Unidos, con Moderna, que es una vacuna de ARN mensajero, una muy buena vacuna, una muy buena vacuna, muy buena para combinar, quiero aclarar esto, muy buena para combinar, porque vamos a hacer acá una parte, ya que me lo permití. Sí. Sputnik y Gamaleya, que es el laboratorio con años, más de 100 años de trayectoria, con premios Nobel, ellos inician la creación de Sputnik ya pensando en combinación. Ya ellos venían viendo que si colocábamos dos vacunas diferentes, es decir, una vacunación heteróloga que se llama, es decir, que el componente uno sea diferente al dos, la respuesta era mejor. Ellos partieron de esta base. O fíjate que AstraZeneca son iguales, llegan y puede ser primera o segunda, Sinopharm son iguales, Pfizer son iguales. Los únicos que trabajaron en esto fueron los rusos desde Gamaleya. Partiendo de esto, digo, para llevar tranquilidad, que pongamos Sputnik de primera, y que sea otra, que sea combinable, como es la moderna, que de hecho en Alemania y en Europa ya se usa de segunda para combinar con AstraZeneca, es una muy buena combinación. Muy buena. La verdad que, como la gente que tenía Sputnik y que está recibiendo el turno, nosotros enviamos el turno y le dicen, usted va, recibe su turno, y tenemos a disposición vacuna moderna. Puede confirmarlo, y ahí lo esperamos, y si no lo confirma, se lo vuelve a citar, acordá la disponibilidad de stock de vacunas. Bien, bien. Pero te cuento que el 85% lo aceptó, o sea que muy bien, vamos con eso, muy bien, se están colocando a la moderna, así que fantástico. Perfecto. No hemos tenido eventos adversos, y ahí dos cosas, una vacuna cuando vos la indicás, lo primero es que sea segura. Bueno, primero tiene que ser segura. Claro. Es segura. Y lo segundo es que sea eficaz. Digo, bueno, es segura, pero no me hace efecto. No, no, no. Y es eficaz, o sea, hace que los anticuerpos levanten rápidamente los medicamentos importantes. Por eso aclaraba que ya Sputnik nació con esta concepción de combinación. Bien. En cuanto a esto, Ministra, hay ensayos que se dieron, principalmente en Ciudad de Buenos Aires, para tratar de combinarlas con AstraZeneca, hubo también una combinación con Sinopharm. ¿Esto se piensa también para las próximas semanas poder hacerlo? Sí, sí. Mirá, Buenos Aires, que tenía reserva de AstraZeneca, te enviaban el turno y te decían, lo vas a vacunar con AstraZeneca o Moderna. Es decir, nosotros no estamos vacunando con segunda, con Astra, porque la verdad que las que tenemos, las tenemos para poner de segundas con AstraZeneca. Y no queremos cortar, digamos, esta cadena que estamos haciendo también ahora de segundas dosis. Las que teníamos eran Modernas, estamos poniendo Moderna. Están llegando el fin de semana Sputnik, así que la semana que viene probablemente haya un lote de Sputnik para colocar en segunda. Y Sinopharm todavía, digo todavía porque no sé cómo terminará, no ha sido aprobada para segunda. Pero sí AstraZeneca y sí Moderna. Bien, bien, perfecto. Ministra, por otro lado, ¿se evalúa una tercera dosis para por lo menos lo que es el personal de salud, teniendo en cuenta lo que puede llegar a ser la finalización de este año? Sí, sí, claro. Mirá, no se ha hablado a nivel nacional. Ahora, si vos me preguntás, yo le digo, no sé si se llama tercera dosis o pensar, vos pensás que la primera vacunación la hicimos el 29 de diciembre. Claro, claro. Y salud se vacunó entre enero y febrero, se vacunó todo lo que era salud. Pensar que quizás, a un año de colocada la primera dosis, se pueda pensar en un refuerzo. Yo siempre digo como si fuese la vacuna de gripe, que uno dice, bueno, anualmente hay que colocar. Es probable. No lo hemos hablado aún, no lo hemos hablado. La gente va a escuchar que Chile está colocando terceras dosis. Sí. Y les voy a contar por qué Chile lo está haciendo. ¿Por qué Chile usó una vacuna china, pero que no es la nuestra? Nosotros usamos Sinopharm, que da 61% de cobertura con la primera dosis y 85% con la segunda. Claro. La vacuna china, que usa Chile, que es la Sinovac, con las dos dosis da un 49.50. Claro. Entonces, claramente necesitaban otra dosis porque tiene muy poca eficacia, tiene muy poca cobertura. No es el caso en Argentina. Todas las vacunas que tenemos están por arriba del 83%. O sea que son muy buenas vacunas. Está bueno esto aclararlo, Ministra, porque en algún momento se trató de buscar una confusión entre Sinopharm y Sinovac, que es la vacuna que se vacuna no solo en Chile, sino en Uruguay, en Brasil, en otros lugares, sino en Argentina. Tal cual. Y trajo problemas, pero vos fijate que acá no se compró. Porque me acuerdo que lo hablamos en un COFESA. Y nos decían, tiene un 49%. Y todos dijimos, por debajo de 50% de ninguna manera. Claro. O sea, no se compró. Y las que compramos, todas tienen arriba del 80%. O sea, Sputnik tiene 95% hasta 97% hemos visto. 90% Astra, 88% tiene Sinopharm. Son vacunas de alta eficacia. Y lo que se está viendo es que cuando se las combinan, mejoran todavía. Así que probablemente, si hay que hacer algún refuerzo, yo llamaría eso más que tercera dosis, seguramente sea con otra vacuna. Justamente para generar mayor reacción inmunológica. Bien. Ministra, por último, bueno, teniendo en cuenta de cómo avanza el ritmo de vacunación, teniendo en cuenta de que vamos a ingresar también en otra época también del año, donde las temperaturas a lo mejor empiezan a ser un poco más agradables, fundamentalmente para lo que es el tema de las actividades al aire libres, algunas actividades que todavía están, en este caso no están habilitadas, que se espera por su habilitación. ¿Cuál es el panorama que manejan? Teniendo en cuenta de que siempre hay que llamar a la población a que se siga cuidando, que siga manteniendo los cuidados, ¿no? Digo, ¿cuál es el análisis que hacen desde el gobierno provincial, teniendo en cuenta lo que viene, lo que va a ser seguramente esta última parte del año? Sí, claro. Mirá, está bueno lo que dijiste, porque siempre estamos atravesando ahora la época más fría y estamos con números bajos. Creo que nadie lo esperaba. Pero tenemos a la vuelta de la esquina la delta. Claro. Y es que se comporta como una tercera ola, con grandes internaciones. Bueno, vamos a volver a estar complicados, como estuvimos en la segunda. De la mano de eso es que estamos acelerando el ritmo de vacunación y colocando mucho segundas dosis para que la población más vulnerable, o sea, más 50, puedan tener esquema completo. Eso se apunta durante agosto y septiembre. Pero de la mano de esto viene también lo que vos decís, que un clima más benévolo, por decirlo de alguna manera, la primavera que se va acercando, las ventanas abiertas, siempre es algo positivo. Entonces, bueno, la actividad al aire libre generalmente da más permisos pero bueno, esto seguramente... Fíjate que hay muy pocas cosas hoy que no estén habilitadas. Sí, sí, es cierto. Lo importante es algo que vos acabás de decir, seguir cuidándose. ¿Por qué? Si nos vacunamos, pero además nos cuidamos con el barrijo, la distancia, el lavado de manos o el alcohol en gel, bueno, vamos a ir superando incluso la llegada de la delta. Incluso esto. Creo que es fundamental. Vacuna y cuidados. Hasta que, bueno, podamos lograr una inmunidad importante en nuestro país y en los cercanos, ¿eh? Porque si yo tengo un país que no esté vacunado y que haya un reservorio, bueno, la situación sigue compleja. Lo mismo te digo de las provincias cercanas. Santa Fe tiene una situación particular. La verdad que nuestra gente tiene una gran confianza en la vacuna. Lo vimos ahora cuando de pronto dijimos vamos con Moderna en segunda y no hubo problemas. La gente se anotó y fue contenta. Claro. Y tenemos un gran porcentaje de inscriptos, che. El 90% está inscripto. Nosotros tenemos otras provincias que solamente el 60% se inscribió. Es por eso que tienen vacunación libre. Dicen, nosotros tenemos turnados todavía porque toda nuestra población quiere vacunarse. Entonces es una gran diferencia. Hay una historia de vacunación, de confianza, que eso hace una diferencia. Pero necesitamos que todos los que están cerca, sean provincias, sean países, también estén vacunados. Totalmente. Ministro, me quedó ahí algo cortito. Se están vacunando menores con comorbilidades. ¿Qué pasa con los otros menores, los que por supuesto ingresan dentro de otro grupo? ¿Eso se estipula ya que puedan llegar dentro del esquema de vacunación a partir del mes de septiembre? La llegada de las vacunas Pfizer, no sé si está estipulado antes del fin de año. Sí, seguramente. Hoy, por supuesto, uno va siempre por lo más vulnerable, que fue 12 a 17 factor de riesgo de la mano de la llegada de Moderna, porque no teníamos ninguna vacuna para este grupo. Una vez agotado esto y con un buen avance en segundas dosis, es muy posible que, te diría casi seguro, que ya se comience con el grupo de sanos. Y como vos decís, en septiembre, se dice que fin de septiembre vamos a tener la Pfizer, así que bueno, va a ser una regia oportunidad porque vos sabés que Pfizer es la que se está usando en todo el mundo justamente para los menores. Exacto. Así que, probablemente, ahí te lo doy en potencial porque de verdad no tenemos noticias, quizás podamos avanzar en menores de 12 también. Totalmente. Ojalá que así sea. Ministra, le agradecemos mucho por el tiempo y por esta referencia que ha tenido con nosotros. Le mandamos un abrazo muy grande. A ustedes, un cariño grande y gracias por informar, por estar informando bien y siempre a la población llevando tranquilidad pero explicando esto de los cuidados. Totalmente. Así que, es muy importante la atención de los medios en esta situación. Gracias. Es la idea. Gracias, gracias Ministra. La Ministra de Salud, Sonia Martorano, la Ministra de la Provincia de Santa Fe. Bueno, temas que están relacionados a lo que es la actualidad sanitaria, no solamente en la República Argentina sino principalmente también en la Provincia de Santa Fe. Dudas que quedan, tratamos como siempre llevar la más clara información con respecto, como siempre decimos, a las voces autorizadas y fundamentalmente de la mano de la Ministra de Salud que ha tenido la deferencia de poder atendernos por lo menos en estos minutos y explicarnos por lo menos las dudas más grandes que tenemos. Si van a quedar muchísimas dudas, lo que siempre decimos y es muy importante si queda alguna duda, alguna consulta con respecto a este tema, siempre con el médico de confianza pero siempre con profesionales que es lo más importante por lo menos en este mundo muchas veces de confusiones que vivimos en nuestra etapa sanitaria. Seguimos con más.